Muy buenas tardes gente, bienvenidos a un nuevo video de explicación técnica En esta ocasión nos vamos a basar en otro comentario que nos realizó un suscriptor Acerca de un problema que tiene su mini speed Y recuerden que a nosotros nos gusta apoyar a los suscriptores Si realmente hay necesidad de llamar a un técnico O si solamente lo pueden restablecer ellos mismos Pero en este caso realmente es un problema que lo tiene que checar un técnico La pregunta del suscriptor dice Hola una pregunta, porque se escucha como un zumbido en el mini split Hace un ruido extraño que zumba y se siente la vibración en las paredes Y cuando lo apago se quita Bueno yo ya hice un video acerca de lo que es la turbina rota Y que es lo que puede ocasionar Que pues se los dejo acá, es simplemente el recuadro Solamente busquenlo en el canal Pero en este caso realmente el cliente especifica cierto detalle de lo que le sucede a su equipo Una es el zumbido, otra ahora si que prácticamente es ruidos extraños y que vibra Ojo, en este caso recuerden que ya les explique lo que es la turbina rota Que por ejemplo en este caso Esta turbina solamente viene con ciertos pedacitos quebrados Y pues eso puede presentar una pequeña vibración Que ya dije hace como un ruido Algo así En este caso realmente dice el suscriptor que es un zumbido fuerte Porque dice que hasta vibra lo que es en las paredes Como ya dije puede ser a causa de lo que es la turbina rota Que ya dije en este caso solamente son dos pedacitos Pero hay turbinas que viene todo lo que es un pedazo O más de estas pestañitas quebradas Y eso hace que ocasione que el zumbido O lo que es la vibración sea fuerte Como ya dije hace un rrrr O puede ser que solamente hace Así Pero el otro que lo puede ocasionar Aunque no esté rota lo que es la turbina Si ustedes se dan cuenta en esta turbina Viene como unos pedacitos de metal Que obviamente vienen pegados a lo que es la turbina Estos pedacitos de metal son como niveladores O hacen que la turbina no se desbalancee Al momento de estar girando Y si ustedes se dan cuenta Lo trae tanto de este lado Y también lo trae de este lado Obviamente los fabricantes se lo ponen Porque obviamente hacen la prueba De como gira lo que es la turbina Y que no haga esto De cuenta lo ponen recto Y si ven que gira todo normal Sin ningún problema Pero si ven que hace como un pequeño desbalanceo Le ponen estos niveladores Que hacen que la turbina no vibre Al momento ya de estar trabajando Dentro del mini split Pues más que nada Y pues obviamente Si en el mantenimiento El técnico que dio mantenimiento Se le chispó esto Por pasarle la hidrolavadora fuerte Obviamente al meter la turbina Ya en funcionalmente el equipo va a vibrar Por eso hay que percatarse Si cuando uno da mantenimiento Los que son técnicos Hay que checar si en este espacio No queda así como un pedazo Como de sombra Pues quiere decir que se chispó eso Y hay que pegárselo O hay que ponérselo Porque si no Le va a dar problemas Al mini split del cliente Pues en este caso Aunque la turbina no esté rota Pero si no tiene sus niveladores Obviamente quiere decir Que la turbina va a presentar un ruido Y en el otro caso Que ya les he dicho Puede ser que el buje de la turbina Que es esto Como ya dije Estos bujes van En lo que es la flechita De la turbina Pues al estar desgastados Estos Va a ser que el equipo vibre Como ya dije Puede ser una vibración Muy lenta Pero al final de cuentas Va a vibrar Y obviamente el mismo equipo Se va a escuchar Ya dije Va a ser O va a ser Va a ser diferentes ruidos Pero en este caso El suscriptor dice Que hasta vibra Las paredes Quiere decir Yo creo pensar Que en ese caso Hay que decir Que su turbina está rota Y no se ha dado cuenta Quizás ya le voló Algún pedazo de De Hay cuenta De turbina Y no se ha dado cuenta Y ojo Esto va Este Este consejo Se lo da de los clientes Realmente Cuando Un técnico Vaya a darle un mantenimiento Procuren Checar si su equipo Cuando ya acabaron Su mantenimiento Se los prueben Porque suele suceder Que pues solamente Hay técnicos Que están dando mantenimiento Y por error O por accidente Quiebren la que es la turbina Y no se hagan responsables Y pues lo metan Lo que es la turbina Y pues obviamente Le dicen al cliente Enciéndelo Durante no se que 5 o 4 horas Y pues ya luego El cliente se lleva el chasco De que su equipo Ya está con el ruidero Y quiere decir Que está rota Lo que es la turbina Por eso Hay Hay 3 3 formas De que un equipo Presente vibración Una Que la turbina Este completamente Rota O sea quebrada Otra Que No tenga Sus niveladores Como esta Así De dar cuenta Así O como este Que obviamente Le hace que la turbina No se desbalancee Y el tercer caso Es que el buje De lo que es la turbina Este desgastado Y haga que no Este girando Perfectamente Lo que es la turbina Porque a veces Cuando esta desgastado No hacen que Lo que es la flechita Este en su posición Pues Y lo que va a hacer Va a hacer esto Va a vibrar Y pues se va a presentar El ruido En lo que es El equipo Pues por eso En este caso Ese suscriptor Dice que hasta Vibre En lo que es Las paredes Y si Como ya dije En el otro En el anterior Video Una turbina Rota Presenta un ruido Exagerado Y eso No se puede Ocultar Pues Lo que se Tiene que hacer Es cambiar Lo que es La turbina Por una nueva Y así Se te quita Lo que es La vibración Y pues Obviamente Te equipo Va a funcionar Bien Porque ojo No lo trabajen Con la turbina Rota Porque si no Luego va a Acuacionar Otros problemas Y va a ser Peor Que no solamente Vas a gastar En turbinas Sino que vas A gastar En otros Componentes Si tienen Sus dudas Me lo pueden Dejar En comentarios Y recuerden Suscribirse Regalarnos Un me gusta Y nos vemos Hasta el próximo Vídeo Bye I don't pay No mind Enough I don't pay